Un joven perdió el control de su vehículo en el que viajaba y se volcó sobre un paso elevado del Boulevard Ejército Mexicano en Gómez Palacio. Los hechos se registraron alrededor de las 11.40 de la mañana de este viernes, cuando se reportó al 911 que había ocurrido una volcadura sobre el llamado Puente Centenario del Boulevard Ejército Mexicano y en tronque con rebollo a costa. De inmediato se movilizaron hasta la zona agentes de vialidad, bomberos, Protección Civil y Cruz Roja. Ubicaron la camioneta marca Renault de color gris que estaba volcada y la circulación vial registraba un caos. En minutos, los rescatistas cerraron el paso hacia Ciudad Lerdo, montaron el vehículo sin estrado a una grúa y lo retiraron para reanudar el tránsito. El joven conductor relató que perdió el control del volante y chocó contra un muro de concreto del puente para luego volcar y salir sin golpes por su propia cuenta.